Vencieron 79.000 dosis de la vacuna Pfizer pediátrica contra el COVID-19. El director del hospital pediátrico, el doctor Álvaro Galeana, estamos hablando del Pereira Rosel, indicó que las vacunas aún vencidas no implican riesgo y que se aguarda por la extensión de la fecha de caducidad de las mismas. Declaraciones que hizo a los colegas del diario El Observador. Pfizer que han venido desde un inicio, siempre han tenido inicialmente un plazo corto de vencimiento y, paulatinamente, cada seis meses se hacen reevaluaciones de la inmunogenicidad de esa vacuna y se ve si se mantiene su inmunogenicidad y se ha extendido. Desde el propio inicio del plan de vacunas, cuando eran vacunas que todavía eran relativamente nuevas, hoy con los millones de dosis dadas de estas vacunas ya tenemos mucha experiencia, pero se ha visto que continúa su inmunogenicidad. Recordemos que son vacunas nuevas, son vacunas originales, son vacunas distintas de las clásicas vacunas. Entonces, siempre han tenido prácticamente un plazo de seis meses o un año y cuando se cumple ese plazo, el laboratorio presenta, de acuerdo a investigaciones internacionales independientes del laboratorio, si esa inmunogenicidad se mantiene y entonces se extiende el plazo de utilización de esas vacunas. Hasta ahora nunca ha habido problemas. Nosotros pensamos específicamente que con las vacunas pediátricas, que sí han vencido, creo que a fines de abril, en poco tiempo, entre mayo, junio, a lo sumo julio, se resuelva y el laboratorio nos dé el ok para continuar el uso de esas vacunas en línea. Nunca las vacunas aún vencidas implican riesgo cuando se administra. El único riesgo que puede existir es que no inmunice tanto como la vacuna que estaba en su momento. Eso es lo que se está evaluando, pero no implican daño porque también son vacunas que están estrictamente conservadas y mantenidas, de manera que nunca se genera daño porque la vacuna haya estado vencida. No, 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 no.